Bien es cierto que un porcentaje de poseedores de autos de procedencia extranjera no quieren regularizarlos porque piensan que no se van a realizar los operativos de decomiso después de que se venza el decreto. La coordinadora regional de UNAPAFA, María Esther Sotelo Aguirre, consideró que el factor económico es el principal motivo por el que los interesados no acuden a legalizar sus unidades a los módulos del repube. Las familias están pensando en cubrir los gastos del hogar, no en regularizar los vehículos americanos, señaló la líder estatal de UNAPAFA, María Esther Sotelo, quien comentó que la crisis de altos zonas de México ha disminuido los trámites de regularización. A mí me parece que es el factor económico. También tenemos que ver el 30% de los que no se pueden regularizar, que son con letra. Eso no es que no quieran, es que no se puede. Y luego si le sumamos el factor económico y si le sumamos también alguna gente que seguramente ha de estar pensando que no va a pasar nada después de que esto venza. O sea, mucha gente seguramente está utilizando también ese criterio. O sea, le vamos sumando y bueno, pues ahí tenemos el resultado. Pero no está sucediendo lo mismo en otros estados. Es aquí y principalmente aquí con nosotros. Para que vean todo lo que repercute lo que sucede en altos hornos. Porque como les están retrasando sus pagos y bla, bla, es que la gente está pensando ahorita en desembolsar para regularizar. No, pues están pensando en lo primero. ¿Qué es lo primero? Pues los alimentos. Pero pues no todos los dueños de autos suecos trabajan en AMSA. No, claro que no, pero una buena mayoría sí. Es que no solamente es AMSA en sí, son todas las demás empresas que en su momento también estaban dependiendo de altos hornos. Y tenemos gente que trabaja en estos talleres. Le vamos sumando, le vamos sumando y ahí tenemos el resultado de lo mal planeado. Entonces, pues ya esperemos que habilizándose un poco más esta situación de altos hornos, pues ya podamos nosotros seguir que la gente siga otra vez viendo como prioridad la regularización. Bueno, pues vamos a esperar que pasen los días y ya veremos eso de ustedes. Dice que el porcentaje mínimo, ¿cuánto calcula que pudiera ser? Pudiera ser así en esta situación, ¿cuál es que será un 10%? Para Zócalo Monclova, Silvia Mancha. Bueno, y es que efectivamente bajó mucho el porcentaje de personas que tienen autos de procedencia extranjera que acuden a regularizarlo. Y bueno, pues son más bien a diferentes factores. Algunos dicen que es debido a la cuesta de enero. Otros piensan que es por el problema de altos hornos de México. Otros, bueno, pues que están prefiriendo ahorrar dinero. Así que son diferentes motivos. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que ha bajado bastante la legalización de estos autos, Alejandro. Así es, dicen, y lo que también pues sin duda es una realidad es que hay una crisis económica que está golpeando el bolsillo de prácticamente toda la región. Y bueno, pues esto ya se ve reflojado no solamente pues en esta situación de la regularización de los vehículos, sino de mucho más situaciones que tienen que ver con las ventas, en algunos negocios, con el consumo también, en restaurantes. Y bueno, pues sin fin, es una cadena que le está pegando toda esta situación de la crisis financiera que tiene Altos Hornos de México ya desde hace, como le digo, pues prácticamente dos años que vienen con estos problemas. Y bueno, pues ahí está un reflejo más de hasta dónde, hasta dónde se alcanza todas estas afectaciones que tiene Altos Hornos de México.